Vámonos compadre, dice chico, échale chico Para la raza visteadora, puras rolitas, viejitas pero bonitas Me dicen que el asesino moral, me dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal la que burló mi querer En un momento de celos maté, sagrado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honro y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, juzgada de Dios, si hallaba de lo alto, si acaso me ve Sabrá la infarta que tuve razón, sabrá cuánto la adoré Veinte años que descendencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero venarme también Del que me hizo criminal Para la justicia buscándome a mí Cuando me entrego a saber la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que descendencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero venarme también El que me hizo criminal Para la justicia buscándome a mí Para la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón El sol El sol ¡Vámonos chicos!